Ah, vale, vale, si tiene más sentido. Entonces, chiquito es alemán. Yo entiendo por qué habla así. Ah, ya era que lo pienso. ¿Cómo sería un chiste de chiquito en alemán? Sé lo que estás pensando, Monette, y no lo voy a hacer. Vamos, vamos, traje, pues ya lo has hecho en inglés y en francés. ¿Qué te cuesta contar un chiste de chiquito en alemán? La gente que nos ve en Dusseldorf, nos está pidiendo gritos. Bueno, a ver, venga. Es que está muy buena. Es matznikensacken. Fischisch, moralisch, diplomatisch. Tres deine Frau Brutens. Fistrar! Ja, sí. Seguid más, seguid más. Tera, tera. Que estoy en mitad de chiste todavía. Peter Meinhef, Peter Meinhef. ¿En diez en hernets housing camp? ¿En dei hangoteten? A la tarquerra. Iscanich, 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 Iscanich. Iscanich, Iscanich. Ah, Iscanich, Iscanich. Es no puedo, no puedo. No, no puede ser. Hay que hacer, no puedo, bien hecho. Peter Montañez. Iscanich, 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 Iscanich. ¿Es así? No lo sé. Es de las guapas. Bueno, ahora, además, ahora ya fíjate que ya sabemos cómo convenció Hitler a los alemanes para invadir Polonia. Les dijo eso de, al ataque. Es de los de cuatro ojos. Es de los de cuatro ojos.